Aquí estamos nosotros. Yo soy una de las que estoy infectada. Estoy desde jueves y no me medican hasta ahora. Llevo dos días, dos noches sin dormir y acaban de traer dos pacientes más. Una de ellas que acaban de llegar está fatigada, tiene fiebre alta, dolor de cabeza. Ya salió a los pasillos a pedir auxilio y ni siquiera pasan. No vienen, está sonando la alarma ahí tampoco. Lo único que pedimos es que este video llegue a las autoridades. Y por favor se movilicen porque acá hay hartas vidas que están corriendo peligro. Y lo peor es que te aíslan y no puedes salir. Si salir no te dan importancia. Quiero que este video, pequeño video llegue a las manos de la presidenta o de los alcaldes. Y que por favor actúen porque no soy yo la única. Somos varias personas. Y en otras vidas está corriendo mucho peligro. Yo soy madre de tres y hoy quiero seguir viviendo. Y no he recibido atención médica hasta ahora. Solo un paracetamol me han dado de después. Yo soy madre.